Música Hola amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En este video estaremos haciendo el showcase de Metal Cidramon Azul Digimon que está, bueno, que pude conseguir en el nuevo banner de las 100 obras De los 3 fue el que me salió, entonces me doy por bien servido la verdad No he tirado más, no pienso tirar más en este banner de 100 horas Más que esos dos multis y dos singles que hice Porque bueno, es muy probable que vaya a llegar algo bastante interesante Generalmente le hacen así dentro del juego Meten un banner de 100 horas como de carnada Y después meten algún banner, bueno, de algún Digi roto De hecho creo que pasó por ahí con Imperial Dramon Paladin Mode No recuerdo en el primer banner quién fue justamente el que llegó Pero como les digo, más o menos va pasando así Y considerando que la Clash Battle de Armagemono pues ya está próxima a terminar Porque acaba creo el lunes Vamos a checar, vamos a checar ¿Dónde está? Termina el 30 Bueno, aquí, este es el área de Japón Acabaría el lunes en la noche Entonces el lunes en la noche tendríamos nuevo Libre Tzumon Considerando también que ya se va a ir el banner de tickets Yo diría que va a venir una celebración Pues un poquito más grande No va a ser un evento sencillo como el de ahorita Probablemente tengamos que farmear algunas cosas Porque van a meter los nuevos tickets y demás Yo apuesto porque serán los tickets del evento de los Royal Knights Bueno, no todos pues Pero viene por ejemplo el Gancomón Azul Viene Examon Rojo No recuerdo cuál otro viene Pero son referentes a los RK De hecho es un evento así Yo creo que va a ir por ese lado Pero en su posición mía Entonces en cuanto a Limited Summon Hay de dos O nos traen a... ¿Cómo se llama? O nos traen a... A Omega Mon Sword O nos traen a Keyos Dukemon Yo sí siento que va a ser alguno de esos dos Ya metieron a casi todos Los que están como que más cerca Ya en cuanto al Fomono Ryuk En Susano Moon Y eso yo creo que falta todavía un poquito más para eso Los que están más como pegados al meta actual de la Global Son ellos dos Razenmon geme por cuestiones de la historia Se supone que todavía no debería llegar Entonces vamos a ver que nos trae Pero se supone que ya llegaría el lunes Entonces no vale mucho la pena estar tirando en este banner Así que como menciono Vamos a hacer el Showcase de Metal Cidramon Azul Que ya está perdido por aquí Vamos a probarlo en Clash Battle Y en Battle Park Que es donde siento que va a relucir más En este caso no voy a hacer un video de Underworld Dungeon O Underworld Abyss Porque no valdrá mucho la pena Digo en Underworld Abyss Probablemente sí nos sirva bastante Pero en Underworld Dungeon no Ya que Pues sus buffs son para equipo azul Completamente Y en Underworld Dungeon Pues es algo complicado llevar equipo azul Entonces no lo estaré probando ahí Especialmente lo vamos a probar en Clash Battle Ni en Battle Park Bueno Ya que tenemos aquí un debuffer Ya presente Que es Metal Cidramon Que nos baja 40% Decidí no llevar a Mastemon Creo que como debuffer Pues ya no nos va a servir Digo por lo que es todo alterado Nos podría proteger Pero debido a esta raid Pues no es como que muy útil Entonces vamos a usar la subskill de Metal Cidramon Que es la que va a bajar la defensa La main skill de Metal Cidramon También nos va a ayudar un poquito Con los counters Entonces vamos a aplicarla de una vez Y luego tiramos ya las demás skills Honestamente Yo no creo que sea tan necesario Subirle el nivel de super ataque A Metal Cidramon Porque su rol es más de soporte Ahora Si fuera un Digimon Que va a estar bajando O haciendo daño constante Pues ahí sí Ahí sí lo recomendaría obviamente Pero su rol es más soporte O sea es más darnos críticos Darnos la defensa Por ahí el debuff De defensa también al enemigo Entonces no hay tanto problema Estará haciendo un daño Pues medianamente decente hasta eso Pero Como les digo En sí no importa mucho Si tienen skill stones Térense la Paladin Mode Térense la Digimon Que sí aprovechen Y que su rol principal sea daño No sé Leopardmon obviamente Pero sí guarden las skill stones Porque he visto que a lo mejor Es un error que muchos cometen En darle las skill stones No sé A Blackwater Raimond Blackwater Raimond Es muy buen Digimon Sí Pero su rol es soporte Entonces estarle subiendo El super ataque No te sirve mucho Digo si te sobran las skill stones Pues claro Si te sobran las skill stones Sí te puedes dar esa chance De darle Bueno Subirle el super ataque Pero si no Hay que usarlas inteligentemente Y en Digimon Que sea en soporte Como les digo No tiene mucho caso De todos modos Digo 76 mil de daño Para hacer soporte No está nada mal Digo al final Lo que les digo Que nos importa Son los críticos Que nos va a estar dando Y el debuff de defensa Además de la defensa extra Y ahorita todos Están pegando Super super fuerte Creo que No he visto ataque Que no Bueno Ese no es crítico El primero que no es crítico Vamos a ver si Terminamos con Crítico Creo que debería haber pegado Con el otro Bueno Ahora vamos a probarlo En una de las raids nuevas Que es la de Armagemon A ver si nos funciona Primero hay que tirar La curación del querubi Si lo matan No hay problema Digo Siento O al menos me convence Más más temón Porque si aguanta mucho más Que querubimón Eso es obvio Pero digo Lo estoy usando Porque Por la cuestión de debuffer Y para darle un poquito De entrada A querubi Que hace un buen rato Que no lo usa A ver Tengo 120 18 Vamos a activar los counters Están tirando más Golpes Y los daño al final Los counters obviamente También van a ser críticos Eso es súper súper útil Nada más 132 Vamos a ver Cuánto 90 Todos han sido críticos Básico crítico El chiste es eso El chiste es asegurar Que todos los golpes Casi sean críticos Digo Aquí metió bloqueo Pero fue crítico 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 18 O sea Daño No está haciendo mucho Pero está bien Otro crítico Vamos a ver La main skill A ver si 130 De hecho O sea Todo lo está haciendo crítico Eso es bastante bueno Y además Nos da un extra De resistencia Por lo mismo Del 40% De defensa A los azules Eso está muy bien No me han matado A ninguno El que está más cerca De morir Es obviamente Kerouimon Porque Kerouimon No se cura Y además Tiene una defensa Algo baja Una vida Algo baja Entonces Es el problema Con Keroubi Pero incluso Wissemont Se ha mantenido Bastante decente Y ahí Por la defensa También que nos da El mismo Metal Cideramont Por eso Decidí Decidí meter A Kerouimon Creo que En definitiva Una opción Mucho mejor Sería El Elimont Por la doble curación Que nos probé Creo que sería Mucho más eficaz En este tipo de equipos Pero Lo veo bastante estable Lo veo bastante estable O sea Críticos Por montón Por montón Casi casi Vamos a ver Si cerramos con crítico Sí Pues bueno Está bien Está bien Pues muy bien Es momento de probarlo Un poco En Battle Park Aunque esta semana No sé Si vaya a funcionar Mucho Digo Estoy llevando Un equipo Principalmente Compuesto Por Digimon Azules Pero No estoy muy seguro No estoy muy muy seguro Aparte No tiene ningún Buff Aunque haya salido Luego luego Bueno Pues este y el crítico Nos ayudó bastante Con el Unforce Y con el Demo Y vamos a ver Si aquí podemos Montear Esto Y Bueno Vamos a ver Ya nos mataron Todos Va a quedar Un 1 contra 1 Lo bueno es que Tiene envenenamiento Ese ¿Cómo se llama? Omega Así que Está acabado Bueno Estuve algo por los pelos Voy a ponerle De hecho plugins De velocidad Porque sigue teniendo Los mismos que le puse Para Clash Battle Entonces voy a hacer Ese cambio rápido Bueno Ya le cambié Sus plugins A ver si así Podemos asegurar El atacar Primero Que no estoy Bueno Esta vez sí Porque no trae a Black Bueno Es crítico asegurado Se supone ¿No? Porque va a limpiar Los buffs Pero Perfecto Bueno Que el crítico Fue nada más Para Kerubi Obviamente Ya que no tienen buffs Uy Es que Eso de crítico Asegurado Está bastante bien O sea Mientras Este Metal Cidramon Este dentro De la partida El crítico Asegurado Es bueno Bastante Bastante bueno Vamos a ver Cuanto Cuanto daño hace Sí Uy Ya lo mataron Lástima Lástima Pero No Lo bueno es que Ya no tenemos El crítico Aunque Se supone Que ya no tienen Skills Los Digimon Del rival Así que En teoría Debe estar Ganada Esta batalla Dos modos Van dos En las que vamos Con pala Digimon Pero bueno Es que Les digo Esta semana Es algo complicada Por lo mismo Que es Boot Para los rojos Pero en Semana Azul Va a estar Bastante interesante Como ven Funciona La mecánica Del crítico Es bastante buena Y la defensa extra Pues te puede ayudar Algo Vamos con la Tercera batalla Y de hecho Lo que estaba pensando Es que no lo Han one shoteado O sea Dura algunos golpes Y eso que Metal Sidramon No es como que tenga El stat más alto De vida Este Tiger Supone Esta semana Aguanta un montón No lo one shotearon Eso es bueno Si no lo matan Estaría perfecto Para que me den Ese crítico Eso es bueno Y vamos a ver A cuántos bajan Exactamente One shote Ok Vamos a curar aquí Quitamos el buff De Paladin Aunque bueno Aquí está Forestedinas Pues no está mal Les digo Si es algo complicado Esta semana Definitivamente Es algo complicado Por lo mismo De la ventaja De los rojos Pero hasta eso Siento que No ha estado mal La verdad No ha estado mal Como soporte Está decente Bueno Vamos a ver Qué tal Nos va En esta batalla Creo que Es muy probable Que podamos aguantar Sin que muera ninguno No son Digimon Muy fuertes De observar Aquí ya Gracias a que estaba Metal Sidramon Es one shot garantizado Porque vamos a tirar El crítico Aguantó Ese Dukemon Vamos a curar Antes de que muera Nuestro Reforce Y quiero ver Cuánto pega Quiero ver Cuánto pega Ayuda obviamente También en la defensa De imperial Ok Nada más O sea La única que no le está Dando boost Es a Mastemon A los demás azules Le está dando defensa Y le está dando crítico Eso es Les digo En semana azul Va a lucir todavía más Porque es 40% Sumado al 30% Que da El boost semanal Entonces En defensa Van a estar muy Muy fuertes Los azules Vamos a ver Si podemos ganarla También Hasta ahorita Nos ha funcionado Este equipo Depende Si atacamos Primero Si atacamos Primero Si ganamos Si Perfecto Vamos a activar Vamos a pegar La de Master Para limpiar Como les digo Aguantó Aguantó La skill Eso es bastante bueno El 40% De boost De defensa Está presente Ahí Vamos a Si no No te cures La regué Ya esté La skill De esta Master Y el que está Congelado Es alto A veces el problema Es cuando se queda Congelado Imperial Dramon Porque Se descongela Y te mete un fregadasote Pero aquí no había Mucho problema Entonces Ni me había dado cuenta Que tenía esta Si la ganamos Ahora estaba pensando Que Podría ser una muy buena Combinación Para equipo azul Llevar a Kerouimon azul Y llevar A este Metal Cidramon ¿Por qué? Porque Kerouimon te da Un más 20% De vida A todos los azules Y Metal Cidramon Te da un 40% Esto haría que Todos estos Digimon Fueran Muy 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 resistentes Y llevando Por ejemplo Esta combinación No sería muy necesario Llevar a curador A mi parecer O bueno Yo en semana roja En anteriores semanas Hacía eso Llevaba a Warrulmon Para tener ese boost De vida extra Y con eso Me ahorraba El llevar Un curador Entonces Podría ser una buena Combinación Les digo En semanas Un obviamente En las demás semanas Sería algo Complicado Pero en semanas Un Kerouimon Metal Cidramon Están bien Y los otros 3 Llevas atacantes Tal vez Un Force Vidramon Para asegurar El atacar primero Paladin Mote Obviamente Para que pegue fuerte Y pues puede ser Ahí entre Magna Garurumon Si lo tienes A lo mejor Leopardmon También es súper Súper útil De hecho Leopardmon Se beneficiaría Muchísimo Porque si vieron Paladin Mote No dejaba de hacer críticos O sea En ningún momento Dejó de hacer crítico Pero es que Es obvio esto Porque tenemos A Paladin Mote Con 80% De crítico Y si a eso Le sumas El 60% Que le da Metal Cidramon Es garantizado 140% Generalmente El debuff Máximo Que te pueden dar De críticos Creo que De 30% O de 40% Que es Mugendramon Rojo No Mugendramon Rojo Es de Block Metal Grimond Black Morado Te da 30% De debuff De crítico Entonces Aún así Seguirías Teniendo Arriba Del 100% De crítico Es por eso Que estos Van a estar Tirando Críticos Sin importar Que A menos De que Tengas Un Anti Un Un Limpiador De Buffs Como Dukemon O Como Un Force Vidramon Y te Limpias Y ya No tendrías Esos Problemas O sea Leopardmon Estaría Haciendo Lo mismo Leopardmon Hace Todavía Más Daño Porque Es Un Triple De Daño Cuando Haga Crítico Entonces Es Una Combinación Bastante Interesante Y Bastante Poderosa Me Me gustaría Incluso Darle Más Resistencia Teniendo A Kerubimon Azul Desgraciadamente No lo Tenemos Pero Sería Algo Bueno Para Probar Pero Ya Lo Veremos La Próxima Semana Azul Me Me Gusta Subir Un Video Del Desempeño De Metal Sidramon En Esa Semana En Esta Semana No Está Mal Como Les Dijo Si Les Da Más Resistencia Incluso Al Mismo Que No Tiene Un Tan Alto Stat De Vida Pues Lo Hizo Al Menos No Ser One Shoteado Entonces Está Interesante La Verdad Está Bastante Interesante Muy Bueno En Los Dos Modos Que Si Creí En Clash Battle Y Battle Park No Siento Que Les Pareció El Desempeño En Los Dos Modos De Juegos Que Lo Probamos Clash Battle Battle Park Si Ustedes Les Gusta Que Lo Probamos En Underworld Dungeon Y Underworld Abyss Déjenmelo En Los Comentarios Yo Estaré Haciendo Un Video Siento Que No Es Necesario Pero Si Ustedes Lo All Up Us Whor Haciendo Siento No Dos D Tus Desim appreciation